¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ART, bienvenidos, os traigo dos noticias La primera es que estoy ahora mismo en directo en la descripción, lo tenéis en el primer link Estamos terminando de construir Villatuber que está increíble, está quedando genial Y bueno, lo primero y lo principal que os traigo en este vídeo es el anuncio de un nuevo DLC Que va a salir de ART, que creo que va a ser de pago, ¿vale? Se llama ART Genesis Y acaban de sacar hace dos horitas el anuncio del trailer Así que vamos a verlo, voy a verlo con vosotros, no lo he visto todavía Así que voy a reaccionarlo, por así decirlo Y nada, ya sabéis que en el primer link de la descripción estoy en directo Voy a estar un par de horitas construyendo y todo eso, terminando la construcción con Iscariote Así que pasas por allá, después de ver este vídeo pasáis y bueno, pues estáis apoyando ahí Así que nada, vamos a verlo, tiene bastantes visitas para llevar dos horas A ver qué nos han sacado, porque no tengo ni idea, vamos allá Pero, no puedo garantizar a ti un fragmento de mí mismo Como un guión para encontrar lo que es más importante para tu vida, ¿verdad? ¿Es la fuerza? ¿Es la fuerza? ¿Es la fuerza? ¿Es la empatía? Oh, que guapo LOL Hostia, que guapo Hostia, el logo está guapísimo, eh Season Pass, es un Season Pass, vale, o sea que va, contará dinero Diciembre, parte 1 en diciembre Y luego la parte 2 ya en 2020, ¿sabes? Va a estar bastante guapo esto, me parece Pero bueno, habrá que verlo, siempre le gusta mucho hacer mundos como apocalípticos A ver qué es lo que pasa Es como que, bueno, ya sabéis que la especie de espíritu ese Son los que están experimentando con nosotros Que nos meten ahí en la tierra con los dinosaurios y todo eso, ¿no? Esos son los que hacen todo, los que cloran los dinosaurios, todo eso Y, bueno, pues parece que van a meternos más caña En plan de que van a transformar los dinosaurios y los bichos y todo eso En, no sé, en bestias gigantes, ¿sabes? Luego nos trae a un mundo así como mucho más desértico Con volcanes, de todo, parece Y mira qué criatura, tío O sea, es como un dragón de roca Convertido en dragón de lava Algo así parecido, ¿no? Y luego el bicho este que es súper inofensivo Lo convierte, mira Menuda bestia, tío O sea, va a ser como, no sé Como bestias súper ya aberradas Que no tienen ya que ver ni con dinosaurios, ¿no? Van a ser como monstruos, ¿no? A mí me gusta bastante esto Ya sabéis que siempre hago series metiendo monstruos y todo esto Así que me parece bastante guay Y luego aparte, como que nos van a dar más posibilidades A nivel de tecnología, ¿no? Porque parece que aquí como que tenemos una especie de De garras tecnológicas Que son como... De energía, ¿no? No sé si es cristal o energía O las dos cosas no tengo ni idea Pero mola bastante Es como nanotecnología, parece, ¿no? Súper guay, tío Y bueno, pues por el logo y todo esto Parece que va a ser como un mundo mucho más avanzado Que vamos a disponer de mucha más tecnología Seguramente Y van a haber bichos mucho más bestias Que revienten más Que seguramente pues dominen por encima de los rex Y todo esto Que bueno, pues serán como aberraciones Por así decirlo Y no sé, pinta bastante bien La cosa es que esto saldrá en diciembre Así que hasta entonces Lo que nos va a venir bien ahora Es que tenemos Villatuber Que va a ser una serie larguísima Va a ser... Yo creo que la mejor serie hasta la fecha sin duda Por toda la organización que lleva Y todo lo que vamos a hacer con un montón de tribus Va a ser una locura Y bueno, aquí el logo No sé si esto es ya en plan fantasma O nos quiere decir que todavía no está el logo hecho No sé, un poco raro todo Pero me mola bastante Así que bueno, en diciembre Nos quedan unos cuantos meses todavía Como 3-4 Y nada, pues a ver qué es lo que nos traen Chicos, simplemente os traigo aquí el trailer Para que lo veáis Decidme qué pensáis sobre este DLC Por los comentarios y todo eso Y nada, pasad por el directo Que estamos ahí Así que nada, reventad el like Y nos vemos ahí en el directo Chaito